¿Está interesado en comprar una casa? ¿O tiene preguntas sobre el préstamo? ¿Es comprador por primera vez? ¿O está pensando en comprar su siguiente casa? Vengan a nuestra clase de compra de casa. Donde les enseñaremos los pasos en la compra de una casa. Y platicar con nuestra prestamista Dorothy Stevens sobre sus preguntas acerca del préstamo. Esperamos verlos aquí. ¡Gracias!